A ver, ¿la U dice que dio la vuelta a dónde? ¿A dónde dio la vuelta? Sí, Matute, ¿no? Matute. Matute es el estadio de qué? De Alianza. ¿Dónde es el micro? ¿Tienes estadio tú para decir que tienes estadio? No. ¿Cómo que no? El monumento de qué equipo es. ¿De qué equipo es? De Grenko. ¿De equipo es? No, de Grenko. A ver, en defensa del hincha de Alianza que hice yo, no, claro, yo no podía dar la vuelta en el estadio de la U porque Alianza no tenía estadio. Ahora, el gran reto de Alianza, más allá de recuperar al equipo para el corto plazo, es romper una racha histórica. Esto no es broma y es estadística, no es opinión. Las finales u Alianza, las finales, por favor, quien sepa alguna que yo no me sé, cuéntenmela, pero las finales las ha ganado la U siempre. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se ven ustedes. Bienvenidos a este video del día de hoy. Sí, efectivamente, esta semana ha estado caliente con el tema de una posible final entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. No me quiero adelantar a los hechos, no quiero, hay un dicho que dice, en la puerta del horno se quema el pan. No quiero hablar de esta posible final. El domingo vamos a hablar, vamos a tener un partido importantísimo frente a Juan Cayo. ganando ese partido, ya estamos en la final. En ese momento empezaré a hablar de Alianza, en ese momento empezaremos a hablar de nuestro posible rival. Antes no. Sin embargo, sin embargo, todo lo que se ha hablado en esta semana en distintos programas de fútbol, entre distintas personas hinchas de Alianza Lima, me ha dado pie a querer hacer un video bastante, pero bastante interesante. Todos tenemos un amigo que dice, ¿De qué estás orgulloso tú de dar la vuelta en el 99 en Matute? Si yo en tu cancha he tenido infinidad de ocasiones de dar la vuelta, solamente que tú no tenías estadio. Todos hemos escuchado ese argumento, ¿verdad? Bueno, ahora señores, así como está acá mi amiguito Waldir Sainz, vamos a callar bocas, porque toda la historia de Alianza Lima está construida a base de mentiras. Toda la historia de Alianza Lima está construida a base de engaños, de falsedades. Han construido toda su historia, toda su gloria, en base a falsos datos. ¿Es cierto que Alianza Lima ha podido dar la vuelta, ha tenido infinidad de ocasiones de dar la vuelta en cancha de universitarios de deportes, solamente que nosotros no hemos tenido cancha en donde ellos puedan dar la vuelta? ¿Es eso cierto? Bueno, hoy señores, es que esta clase de videos a mí me encanta, hoy vamos a desenmascarar, vamos a desaznar a un montón de hinchas blanquiazules. He preparado para ustedes, he preparado para ustedes un pequeño Excel, ustedes ya saben que a mí me encanta manejar el Excel, con muchos datos a su disposición. Es la primera vez en la historia de este canal que yo voy a pedirles, señores, yo voy a pedirles que se suscriban, que comenten, que compartan, que dejen su like en este video por adelantado, porque todo el día de ayer me lo he gastado recopilando información. He revisado todos los campeonatos del fútbol peruano desde 1924 en adelante, porque es desde el año que se creó Universitario de Deportes. Entonces, esta tablita de acá que ustedes ven, la he llenado con los siguientes datos. Campeonatos de Universitario, subcampeonatos de Universitario y definiciones directas entre Alianza Lima y Universitario. Campeonatos, ¿por qué? Porque obviamente ahí están involucradas las finales. No todos los campeonatos en la historia del fútbol peruano y de la historia en fútbol en general, no todos los campeonatos se han definido con finales. Hay veces en las que has ganado apertura, has ganado clausura y automáticamente, campeón nacional, no ha habido necesidad de una final. Hay ocasiones en las que ha habido varias liguillas, ha habido años en los que ha habido varias liguillas en el fútbol peruano, de cada liguilla salían dos, tres participantes, se armaba una liguilla final y el ganador de esa liguilla final era el campeón nacional. No había una final. Ha habido ocasiones en las que al mismo estilo europeo fue un solo campeonato, dos ruedas, ida y vuelta y el primero en la tabla fue el ganador, el campeón. Entonces no hubo una final. De las 26 estrellas que tiene Universitario Deportes, no todas se definieron con una final. ¡Ojo con eso! Entonces, bajo esa misma lógica, también están los subcampeonatos de Universitario. ¿Por qué he puesto los subcampeonatos de Universitario? Porque, obviamente, señores, Universitario Deportes no ha ganado todas las finales. Ese lema que dice Universitario no juega finales, las gana, no se debe a que nosotros hayamos ganado todas las que hemos jugado. Se debe a que hemos ganado la gran mayoría que hemos jugado. Casi nunca hemos perdido una final. Por eso sale el dicho que Universitario de Deportes no juega finales, sino las gana. Pero claro que sí, ha habido finales que hemos perdido. Por eso, y ese año hemos sido subcampeones. Por eso es que en esta tabla he metido los subcampeonatos de Universitario de Deportes. Porque lo que vamos a analizar son las finales. Y en unas terceras ocasiones, ya para complacer a ciertas personas, he puesto, como terceros datos, he puesto ciertas definiciones específicas directas con Alianza Lima. Como, por ejemplo, hubieron definiciones específicas por un torneo de craosura, hubieron definiciones específicas por un torneo de apertura, hubieron definiciones directas para definir el segundo lugar, porque el segundo lugar daba una clasificación a torneo internacional. Entonces, había que definir con un partido definitorio, tuvimos que definir entre la U Allianz un partido definitorio para ello. Entonces, con todos esos datos, he armado esta tablita, que no ha sido fácil. Me he, como repito, he analizado todos los campeonatos del fútbol peruano desde 1924 a la fecha. Entonces, me ha tomado todo el día hacer esto, todo el día de ayer. Video muy bonito, muy interesante, por lo cual ya lo dije de antemano, por primera vez en la historia del canal, te estoy pidiendo que te suscribas, que dejes tu like, que compartas, que comentes, porque con esto vas a tapar muchas bocas, amigo Crema. Muchas bocas. Ya lo dije, hay muchos datos en esta tablita. Vamos a poner, vamos a dejar activada los campeonatos de universitario de deportes para hablar un poco de historia. Los campeonatos de universitario de deportes, ah, perdón, 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 acá está. Los campeonatos de universitario de deportes, voy a cerrar esta hoja, no sé por qué se abrió. Los campeonatos de universitario de deportes, señores, son 26. Ya lo puse acá. 26. Vamos a hacer un pequeño recuento. En 1929 fuimos campeones en etapa regular. En 1934 fuimos campeones ganándole una final, por definición, a Alianza Lima, el famoso campeonato de 1934, que a pesar que está en nuestras vitrinas, ellos se esmeran por decir que es suyo, ustedes recordarán. Ese famoso campeonato, que para ellos es una polémica, para nosotros no, ese famoso campeonato, fue nuestra segunda estrella, nuestra estrella número 2. Luego vino la estrella número 3, el campeonato de 1939, que lo ganamos en etapa regular, no hubo ninguna final. Entiéndase, todo lo que voy a mencionar de aquí en adelante, desde la estrella 3 hasta la estrella 17, fueron ganados en etapa regular. Ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Lo pueden ver acá. Todos los campeonatos, de la estrella 3 a la estrella 17, no hubo ninguna final. Entonces, para avanzar un poco rápido, en 1939, Universitario de Deportes Campeón, en 1941, Universitario de Deportes Campeón, 45, en el 46, en el 49, en el 59, en el 60, en el 64, en el 66, 67, 69, 71, 74, 82, 85. Pasamos a la estrella número 18, de Universitario de Deportes, la estrella que ganamos en 1987. Año muy especial para mí, permítame comentarles, porque es mi año de nacimiento. Yo nací bajo la estrella número 18 de Universitario de Deportes. Universitario de Deportes se coronó con su estrella número 18 el año de mi nacimiento. Y, oh sorpresa, ganándole la final a Alianza Lima, a partido único en el Estadio Nacional. Año de suerte para mí. Año de suerte para mí. En 1990 ganamos nuestra estrella número 19, frente a Sport Boys, ganándole una final. Final. Acá no he puesto si ha sido partido y de vuelta, si ha sido partido único, porque no es el tema de este video. En este video vamos a analizar las finales con Alianza Lima. Luego de eso, la estrella número 20 en el 92, y la 21 en el 93, en etapa regular, no hubo finales. La estrella número 22, la 23 y la 24, estas tres significaron el tricampeonato de Universitario de Deportes, ustedes recordarán, en el 98, 99 y año 2000. En el 98 le ganamos la final a Sporting Cristal. En el 99 le ganamos la final a Alianza Lima, la famosa vuelta en matute. Razón por la que estoy haciendo este video. Razón por la que estoy haciendo este video. Ese partido, la ida, fue en el nacional y la vuelta fue en matute. Por eso es que la vuelta de la U fue en matute. La ida, la ganamos 3 a 0 en el estadio nacional. La vuelta la ganaron ellos. Ellos ganaron ese partido en su estadio, pero lo ganaron por 1 a 0. No les alcanzó en el global. El global quedó 3 a 1 a favor de Universitario de Deportes, y por eso terminamos dando la vuelta en matute. La estrella número 24, que vino en el año 2000, el trincampionato, ya lo dije, en etapa regular no hubo final. La estrella 25, la del 2009, equipo con el Ñol Solano, Juan Reynoso, Galván, ustedes recordarán, la tijera de Piero Alba en matute. Esa también la ganamos en una final frente al Clásico del Rival Alianza Lima. Esa vez no fue una vuelta en matute, la vuelta fue en el monumental, porque Universitario, al ser mejor ubicado en la tabla de posiciones, pudo escoger cómo terminar la llave. Y Universitario, obviamente, lo más lógico, decidió terminar la llave, cerrar la llave en casa. Es lo más lógico, porque a veces, porque a veces uno quiere cerrar con su gente, uno, y dos, si acaso te vas a penales, no le vas a regalar los penales al rival. Quieres patear los penales con tu gente, con tu hinchada. Es lo más lógico. Entonces, el partido de vuelta se jugó en el monumental, y terminamos campeones. Y la última estrella de Universitario de Deportes, es la estrella número 26, frente a Cusco Fútbol Club. Acá voy a abrir un paréntesis, no es el tema del video, pero a mí me gusta aclarar las cosas. Hay que recordar, de repente los más jóvenes no lo saben. Nosotros ganamos la estrella número 26, frente al Real Garcilaso. El Real Garcilaso, no es el Garcilaso que hoy en día juega la primera división. Históricamente, en la ciudad del Cusco, hay sus dos equipos más representativos, que incluso se puede decir, juegan un clásico entre ellos. El Cienciano y el Garcilaso. Históricamente, un año, lo que sucede, es que este Garcilaso no estaba en primera división, estaba en segunda. Y una vez, subió un equipo llamado Garcilaso, también llamado Garcilaso, a primera división, que desde entonces, hasta la fecha, se ha mantenido en primera división, y fue ese equipo, el que disputó la final, con Universitario de Deportes, en el año 2013. Ese Garcilaso, la copia, por así decirlo, la copia del verdadero Garcilaso, la copia del Garcilaso, que está hoy en primera división, fue la que disputó la final, en el 2013. ¿Qué sucede? Años después, el verdadero Garcilaso, sube a primera, y el Garcilaso copia, se ve obligado, a cambiar su nombre, porque obviamente, ahí iba a haber, una confusión alucinante. Y el Real Garcilaso, decide cambiar su nombre, a Cusco Fútbol Club, como lo conocemos hoy en día. Entonces, solamente para hacer, la aclaración del caso, Universitario de Deportes, disputó, la final del 2013, contra el Real Garcilaso, no el Deportivo Garcilaso, que existe hoy en día, el Real Garcilaso, que posteriormente, cambió su nombre, a Cusco Fútbol Club, equipo con el que hemos jugado, la semana pasada, en el Cusco. Contra ese equipo, se disputó, se disputó la final del 2013. Cierro paréntesis, solamente era un tema, que quería aclarar. Entonces, señores, en pantalla, ustedes tienen, las 26 estrellas, de Universitario de Deportes, 26 estrellas, de nuestras 26 estrellas, que podríamos decir, que, las primeras 7, fueron ganadas, en la era amateur, o sea, de 26 menos, menos 7, 19, 19, de nuestras 26 estrellas, fueron ganadas, en la etapa profesional, de las cuales, 3 en la etapa, cuando solamente, la era profesional, era Lima y Callao, y el resto, ya descentralizado, por decir así, todo el Perú, antes solamente, se jugaban con equipas de Lima, y Callao, nada más. Entonces, otro dato curioso, nuestra primera estrella, la de 1929, la ganamos, bajo el nombre de, Federación Universitaria, hay que recordar, que Universitario de Deportes, nace bajo ese nombre, como Federación Universitaria, era una, era una especie, de asociación, formada por estudiantes, de la Universidad Mayor, de San Marcos, luego de eso, la Federación Universitaria, decide, independizarse, y nace, como una ramificación, de la misma, el Club Universitario de Deportes, y se independiza, rompe palitos, con la Federación Universitaria, si bien, la Federación Universitaria, se quedó con el nombre, Universitario de Deportes, se quedó, con toda la historia, los títulos, que tampoco es mucha, porque están viendo ustedes, que bajo el nombre, de Federación Universitaria, solamente ganamos un título, nada más, solo uno, si nos quitan ese título, igual seguimos siendo, los más campeones, del fútbol peruano, así que, no a nadie, tiene por qué alterarse, eso solamente, son datos curiosos, pero estamos acá, para hablar, de finales, entonces señores, ¿cuántos de los, de las 26 estrellas, de Universitario de Deportes, cuántas se ganaron, por medio de una final, por medio de una final, se ganaron, siete estrellas, siete, la de 1934, la del 87, la del 90, la del 98, 99, 2009, y 2013, voy a bajar esto un poquito, 2013, señores, nuestros rivales, nuestras víctimas, en estos, en estas siete finales, que Universitario de Deportes, disputó, fueron, en el 34, Alianza Lima, en el 87, Alianza Lima, en el 90, Sport Boys, en el 98, Sporting Cristal, en el 99, Alianza Lima, en el 2009, Alianza Lima, y en el 2013, Cusco Fútbol Club, estos fueron, nuestras víctimas, a lo largo de las siete finales, que hemos disputado, en toda nuestra historia, Universitario de Deportes, no ha disputado, más, que siete finales, a lo largo de toda su historia, esto quiero aclarar, finales de campeonatos nacionales, no estoy contando, finales de aperturas, finales de clausuras, finales de liguillas, no, porque esos no son finales de campeonatos, son finales de torneos cortos, un torneo corto, no te da un campeonato, tú no puedes decir, porque ganaste una apertura, soy campeón, no eres campeón de nada, campeón, es el que campeona, fin de año, entonces, siete finales, hemos ganado señores, las siete finales, fueron ante, Alianza Lima, Boys, Cristal, y Cusco, cuatro rivales, a quien obviamente, más veces le hemos ganado, es Alianza Lima, con, a quien le hemos ganado, en cuatro ocasiones, voy a dejar acá activo, Alianza Lima, para que vean ustedes, la siguiente, tabla, ustedes verán, que Alianza Lima, ha sido, de las siete finales, que hemos disputado, cuatro han sido frente, Alianza Lima, Alianza Lima, le hemos ganado en el 34, en el 37, en el 99, y en el 2009, ahora, tú me dirás, José, pero eso es lo positivo, acá me estás mostrando, acá me estás mostrando, cuántas veces le hemos ganado, a Alianza, la razón de este video, es, Alianza Lima, ha tenido, oportunidad, de ganarnos, en nuestro estadio, bueno, vamos para allá, hagamos una pausa, en este video, porque quería recordarte, que si estás disfrutando, del contenido de este canal, pues existen tres maneras, en las que nos puedes ayudar, a hacer de este canal, autosustentable, la primera, YouTube ya nos habilitó, la opción para miembros, si te conviertes, en un miembro del canal, por tan solo 5 soles mensuales, tendrás contenido adicional, contenido extra exclusivo, para miembros, además que algunos videos, son publicados, únicamente para los miembros, y después de unas cuantas horas, liberados para el público, en general, además de eso, si te parece poco, tienes acceso a un grupo, de whatsapp exclusivo, para miembros, en donde te mantendrás informado, sobre las últimas noticias, de universitario de deportes, dos, si te interesa apoyarme, económicamente, pues en pantalla, tienes mi código QR para yape, y mi usuario de paypal, para los que viven en el extranjero, recordarte que a futuro, todas estas colaboraciones, también serán usadas, para hacer sorteos, regalos y demás, entre nuestros miembros, y suscriptores, tres, si no tienes los medios económicos, pues no te preocupes, existe una tercera manera, en la que puedes colaborarme, y lo más importante, es gratis, es gratis, es gratis, lo único que tienes que hacer, es suscribirte, compartir, dejar tu like, porque de esa manera, ayudas al algoritmo de YouTube, al algoritmo de TikTok, a que hagas su magia, y así podemos llegar, a más hinchas de universitario de deportes, igual que tú, y ya como un cherry muy personal, te informo que tengo un canal secundario, en donde hablo de series, películas y videojuegos, me puedes encontrar como José Calli, tanto en YouTube como TikTok, y te voy a agradecer un montón, si pasas por ahí, a dejarme mucho amor, ahora sí, volvamos al video, estamos de vuelta señores, entonces, a lo que íbamos, tú me dirás, José, pero me estás mostrando en pantalla, las finales que le hemos ganado a Alianza Lima, mi pregunta es, la razón de este video, es descubrir, si efectivamente, como ellos dicen, alguna vez han tenido la oportunidad, de dar la vuelta, en el estadio de la U, alguna vez, para eso señores, acá, he puesto definitivamente, las veces que la U ha campeonato, pero no he puesto las veces, las veces que la U ha perdido, las finales, por eso es que la tabla la llené también, con los subcampeonatos de universitario de deportes, voy a activar la opción, para ver los subcampeonatos, y oh sorpresa, oh sorpresa, Alianza Lima, si nos ha ganado finales señores, si nos ha ganado finales, en total, Alianza Lima y Universitario de Deportes, han definido finales de campeonato, en seis ocasiones, seis, en seis ocasiones, Alianza Lima y Universitario de Deportes, han definido una final de campeonato, de los cuales, Alianza Lima nos ganó dos, y Universitario de Deportes, ganó cuatro, cuatro a dos, tenemos paternidad, sobre los aliancistas, vamos, a detallar, final por final, la primera final señores, que disputaron Universitario de Deportes, y Alianza Lima, fue, bajo el nombre de Federación Universitaria, todavía, no había nacido Universitario de Deportes como tal, o mejor dicho, todavía no cambiábamos de nombre, estábamos bajo el nombre de Federación Universitaria, y fue el título, y fue por el título de 1928, fue una final, fueron dos finales, acá sí quiero aclarar, porque repito, repito, me he visto, he analizado, todos los campeonatos, por eso es que te pido que dejes tu like, porque le he metido mucho amor, mucho trabajo a este video, he analizado todos los campeonatos, desde 1924 en adelante, todos, no es que este partido, tuvo una final ida y vuelta, no, lo que pasa es que la administración, o mejor dicho, la gerencia de la Federación del Fútbol, era tan paupérrima como lo es hoy en día, era tan pobre como lo es hoy en día, eran tan incompetentes como lo son hoy en día, a nadie se le ocurrió que la final podía quedar en empate, y se tendría que definir en penales, a nadie, la final quedó empatada, y estos sujetos, en vez de decir, ok, jueguen tiempo extra, o ok, vámonos a penales, dijeron, ok, vamos a jugar un segundo partido para desempatar, no fue que se jugó final ida, final vuelta, no, fue que se jugó una segunda final, para desempatar, la primera final que había quedado empatada, así fueron las cosas, ahora, si tú eres hincha aliancista, no me sorprendería que digas, ese no es mi problema, estás maquillando la historia, estás cambiando la historia a tu conveniencia, ese partido de vuelta, lo debimos haber jugado en tu casa, y debimos haber, y debimos haber campeonado, dado la vuelta en tu casa, tranquilo, tranquilo, señores, lógica, simple lógica, voy a aplicar la simple lógica, para que exista la posibilidad, de un partido ida y vuelta, quiere decir que al menos uno de los dos, tiene estadio, no, imagínate tú que me estás viendo, vas a definir algo conmigo, y si tú tienes un estadio, y yo no tengo, es mi problema, o sea, tú me vas a decir, ese es tu problema, tú ve dónde consigues un estadio, yo quiero jugar una final en el mío, con mi gente, estás en todo tu derecho, de exigir la final, ida y vuelta, ya yo veré, de dónde me saco un estadio, para organizar el segundo partido, con mi gente, si es que no lo tengo, pero si tú no tienes estadio, ¿qué ida y vuelta va a haber? si ninguno de los dos, tenemos estadio, ¿qué ida y vuelta va a haber? va a tener que ser un partido, en una cancha neutral, porque no vas a hacer ida y vuelta, en una cancha neutral, ambos partidos, para hacer ida y vuelta, al menos uno de los dos, tiene que tener estadio, y señores, en 1928, la primera final, que nos gana Alianza Lima, Alianza Lima, todavía no tenía estadio, Matute se construyó en el 74, en 1928, Matute no existía, no existía, no tenía estadio Alianza Lima, ¿qué ida y vuelta iba a jugar? ¿Cómo iba a campeonar en nuestra cancha, si ni él mismo tenía cancha? Ahora, yo he visto mucho a Leo Butrón, a Waldir Sainz, a muchos hinchas blanqueazules, es decir, yo he podido dar la vuelta en tu cancha, yo he podido, no a los hinchas, a los jugadores, a los jugadores, Leo Butrón, a Waldir Sainz, yo he podido dar la vuelta en la cancha de la U, pero no tenían estadio, en 1928, Leo Butrón jugaba fútbol, en 1928, Waldir Sainz jugaba fútbol, porque yo tengo entendido, que Leo Butrón jugó fútbol, del 96 al 2020, y Waldir Sainz jugó, del 92 al 2013, en 1928, no estaban ni en los huevos, de sus papás, o sea, hay que tener un poco de cerebro, antes de abrir la boca, cuando Leo Butrón, cuando Waldir Sainz, han tenido la oportunidad, de dar la vuelta en el estadio de la U, en el 28, y ya lo dije señores, no había, no existía la posibilidad, de un ida y vuelta, porque ni siquiera, Alianza Lima tenía estadio, Matute no existía en el 28, luego la segunda final, que disputamos los compadres, fue en 1934, el polémico campeonato de 1934, se disputó a partido único, en el estadio nacional, ¿sabes por qué se disputó a partido único? porque ninguno de los dos, teníamos estadio, mi estimado, y bueno, eso no importa, porque esa final yo gané, no cuenta como una posibilidad tuya, para dar la vuelta en mi cancha, porque esa final, la ganamos nosotros, luego, la segunda final, que ganan ellos, es la tercera vez, que nos vemos la cara, en 1955, en 1955, en 1955, se jugó un partido único, en el estadio nacional, partido único, mismo caso de 1928, señores, Matute no existía, bajo qué lógica, exiges, un partido ida y vuelta, si así como yo, es cierto, yo no tenía estadio, tú tampoco, bajo qué lógica, exiges, vamos a jugar, ida y vuelta, sin ninguno de los dos, teníamos una cancha, por eso se jugó, un partido único, en el estadio nacional, y ahí acabamos de contar, señores, porque de ahí en adelante, todo fue universitario de deportes, Alianza Lima, nunca más nos volvió a ganar una final, en el 87, les ganamos, partido único en el nacional, en el 99, les ganamos, ida y vuelta, la ida en el nacional, la vuelta en Matute, dimos la vuelta en Matute, en el 2009, les volvimos a ganar, la ida y la vuelta, la ida en Matute, la vuelta en el monumental, vuelta en el monumental, nunca más nos volvieron a ganar, las únicas dos oportunidades, mejor, perdón, mejor dicho, las únicas dos veces, que ellos nos han ganado una final, las únicas dos veces, que ellos nos han ganado una final, señores, fue en 1928, y en 1955, cuando ellos no tenían estadio, Matute no existía, Matute fue creado, fue inaugurado en 1974, ni en el 28, ni en el 55, las dos únicas finales, que me has ganado, ni en el 28, ni en el 55, existía Matute, no podías exigir, un partido ida y vuelta, dime, yo tengo Matute, quiero jugar ida y vuelta, tú ve donde consigues un estadio, y ahí podrías decirme, con todo el derecho, yo pude haber dado la vuelta, en el estadio de la U, pero la U no tenía estadio, ahí, si ese fuese el caso, pero no es el caso, señores, Alianza no tenía estadio, no cabía la posibilidad, de un ida y vuelta, porque Alianza no tenía estadio, Matute no existía, Aliancista que abre la boca, para decir, que si no dio la vuelta, en el estadio de la U, nunca fue porque la U no tenía estadio, es por dos razones, una, o es estúpido, o dos, como toda su historia, la quiere construir a base de mentiras, porque toda la historia de Alianza Lima, está construida a base de mentiras, toda, porque después de esas dos ocasiones, 1928 y 1955, nunca has tenido la oportunidad, de dar la vuelta en ningún lado, porque te gané todas, todas, te gané en el 34, te gané en el 87, te gané en el 99, te gané en el 2009, todas, te gané, ahora, hay algunos hinchas de Alianza Lima, que dirán, pero este huevón, está contando finales nacionales, no está contando las finales de clausura, finales de apertura, ya lo dije bien en claro, para mí campeón, es el que campeona a fin de año, no el que se hace con un torneo corto, no el que se hace con un torneo corto, pero si tú quieres, como yo soy muy bacán, como yo soy muy generoso, y como a mí me gusta, dar la información completa, si tú quieres, vamos a ver, todas las veces que tú y yo, nos hemos enfrentado, para definir algo, ok, todas las veces, que Universitario de Deportes, y Alianza Lima, se vieron las caras, para definir algo, lo que sea, perdón, lo que sea, entonces, vamos acá a sacar descripción, solamente tengo activada, la pestaña finales, y voy a poner todo, etapa regular, playoff, y finales, todo, señores, Alianza Lima, y Universitario de Deportes, se han visto las caras, en 12 ocasiones, 12 ocasiones, para definir algo, en el torneo peruano, ya hablamos, de las finales, de los campeonatos, ya hablamos, de las finales, de los campeonatos, en el 28, que fue, la final que ellos, nos ganaron, algo atenuante, para esta final perdida, por parte de Universitario de Deportes, un atenuante, antes de seguir hablando, desarrollando el tema, en 1928, señores, Universitario de Deportes, tenía apenas, cuatro años, de haber sido fundada, éramos un equipo, bebé, por así decirlo, un equipo, que recién, estaba apareciendo, en la órbita, del fútbol peruano, le ganaste la final, a un equipo, que tenía cuatro años, de haber sido creado, mucho mérito, ahí yo no encuentro, sobre el campeonato, del 55, yo no tengo nada, que objetar, bien ganado compadre, bien ganado, cuando uno pierde, tiene que saber perder, sobre la final, de 1955, no tengo absolutamente, nada que decir, pero la del 28, se la ganaste, es un equipo, que apenas tenía, cuatro años, de fundación, bueno, voy a sacar, voy a sacar, todas las finales, porque ya hablamos, de las finales, y voy a dejar, las veces que Universitario, y Alianza Lima, se vieron las caras, para definir algo, lo que sea, todas las ganamos, todas, en 1947, señores, Universitario y Alianza Lima, se vieron las caras, a partido único, para definir, a partido único, en el estadio nacional, el ganador, del torneo apertura, torneo apertura, de 1947, quien la ganó, Universitario de Deportes, en 1985, ojo con esto, te gusta gritar campeón, cuando ganas una apertura, te gusta gritar campeón, cuando ganas una clausura, te gusta, ojo con eso, bueno, en 1985, por segunda vez, nos vimos la cara, para definir, algo, lo que sea, menos un título nacional, a partido único, en matute, definimos al ganador, del torneo regional, quien ganó, Universitario de Deportes, porque nunca, en tu perra vida, me has ganado, para definir algo, nunca, en matute, te gusta gritar campeón, cuando ganas una clausura, te gusta gritar campeón, cuando ganas una apertura, yo gané en matute, el torneo regional, también soy campeón, en matute, puedo decir, que di la vuelta, en matute dos veces, puedo decir, que di la vuelta, en matute dos veces, ojo, ojo con eso, porque yo no cuento, aperturas, clausuras, torneos cortos, copas del Inca, para mí esas son huevadas, campeón es el campeón, a fin de año, pero si tú vas a contar, como campeón, cuando ganas una clausura, cuando ganas una apertura, si tú vas a gritar campeón, pues en el 85, yo campeoné, el torneo regional, en matute, frente a ti, final directa, estamos hablando, que dos veces, di la vuelta en matute, en el 85, para definir, al ganador, del torneo regional, y en el 99, campeón nacional, ojo con eso, ojo con eso, luego de eso, por tercera vez, nos vimos la cara, para definir, algo, en el 89, 89, partidos de ida y vuelta, el primero en matute, el segundo en el nacional, semifinal, del torneo, Plácido Domingo, Plácido Domingo, que torneo es ese, un este, ganamos la ida, 2 a 0, y perdimos la vuelta, 1 a 0, Alianza Lima, el global, no le alcanzó, se terminó quedando, con la semifinal, el equipo de universitario, de deportes, que fue este torneo, de Plácido Domingo, fue, simplemente fue el nombre, para un torneo, regional, se jugaban varios torneos, regionales, de cada torneo regional, salía un número, de representantes, para formar una, una liguilla general, y de esa liguilla general, salía el campeón, bueno, para el, para esa ligu, ese, ese, ese pequeño torneo, llamado Plácido Galindo, eh, se definió, la semifinal, de ese torneo, se definió, en partidos, y de vuelta, entre Universitario de Deportes, y Alianza Lima, definición, que la terminó ganando, en Universitario de Deportes, porque ya, de aquí en adelante, señores, Alianza Lima, no nos ha ganado nunca, nunca, todo lo que voy a mencionar, son victorios universitarios, nos vimos las caras, en una cuarta ocasión, en 1991, para definir, en etapa regular, al ganador, de la liguilla 2, a partido único, en el estadio nacional, definición, que la ganó, Universitario de Deportes, en el 2000, no, perdón, en el 1995, Universitario de Deportes, y Alianza Lima, se enfrentaron, a partido único, en el estadio nacional, para definir, el segundo lugar, el segundo lugar, de dicho torneo, porque se definió, el segundo lugar, con un partido, porque Universitario, y Alianza Lima, quedaron empatados, en puntos, no se definía, por diferencia de goles, en ese momento, quedaron empatados, en puntos, y tuvimos que definir, en un partido adicional, por el segundo lugar, porque el segundo lugar, tenía clasificación, a Copa Libertadores, entonces, por ese motivo, se jugó, un partido adicional, y Universitario de Deportes, tuvo que definirlo, frente a Alianza Lima, partido, que obviamente, nos quedamos nosotros, y la última vez, que nos vimos la cara, para definir algo, señores, fue en el 2002, en la etapa regular, del campeonato, en donde, en partidos, de ida y vuelta, la ida en el Monumental, la vuelta en el Manciche, de Trujillo, Universitario de Deportes, y Alianza Lima, se enfrentaron, para definir, al ganador de la apertura, ganador de la apertura, que, que se terminó, definiendo en Trujillo, recordarán, porque Alianza Lima, no podía usar Matute, y Alianza Lima, jugó de local, en Trujillo, en Trujillo, en donde la U, dio la vuelta, para ese torneo, apertura, señores, yo acá llego, a dos conclusiones, primera, tú nunca has tenido, la oportunidad, de dar la vuelta, en mi estadio, nunca, las únicas dos ocasiones, que me ganaste, es una final, las únicas dos ocasiones, que me ganaste, una final, ni tú tenías estadio, la opción, de ida y vuelta, no era una opción, no era una posibilidad, como tú tampoco, tenías estadio, así como yo, se tenía que jugar, en el estadio nacional, por obligación, por obligación, las dos únicas veces, que me ganaste, es una final, no es cierto, no es cierto, que pudiste, haber dado la vuelta, en mi estadio, no es cierto, porque ni tú, tenías estadio, ni tú, y luego, todas las veces, que nos hemos visto, posterior a esa, todas, todas, han sido victorias, universitarios, de deportes, todas, no hay una, que tú me hayas ganado, todas, finales de campeonato, finales de torneo cortos, definición por segundo lugar, definición de liguillas, todas, han sido victorias, universitarios, de deportes, todas, universitario, y alianza limans, nos hemos visto la cara, en 12 ocasiones, de las cuales tú solamente, me has podido, para definir algo, nos hemos visto la cara, para definir algo, en 12 ocasiones, de las cuales tú solamente, me has ganado dos, yo te he ganado, en 10 ocasiones, repito, y quiero ser bien claro, con esto, para mí, yo solamente cuento, yo solamente cuento, finales, de torneo, del torneo, de la liga, para definir al campeón, quiero ser bien claro, con esto, para definir al campeón nacional, solamente nos hemos visto la cara, seis veces, seis veces, nada más, porque para mí, es lo que vale, a mí no me importa, un torneo clausura, no me importa, un torneo apertura, no me importa, una liguilla, no me importa, una definición X, no me interesa, lo importante, es ser campeón nacional, y para ser campeón nacional, nos hemos visto, en seis ocasiones, de las cuales, tú has ganado dos, yo he ganado cuatro, de las dos, que tú has ganado, la primera, le ganaste, es un equipo, de cuatro años, de haber sido fundado, un equipo nuevecito, mucho mérito, ahí no encuentro, pero bueno, no modifiquemos la historia, me ganaste dos, yo gané cuatro, acá, acá quiero hacer la aclaración, de que si a los aliancistas, les gusta gritar, campeón, cuando ganan un torneo corto, campeón, cuando ganan una clausura, campeón, cuando ganan una apertura, campeón, cuando ganan una copa del Inca, entonces señores, yo voy a tener en cuenta, todas las veces que hemos definido algo, si tomo en cuenta, todas las veces que hemos definido algo, nos hemos visto las caras, en doce ocasiones, de las cuales, di la vuelta, en el 99, en el estadio de Matute, di la vuelta, di la vuelta, en el 89, en el estadio de Matute, para definir, al ganador, del torneo, Plácido Galindo, tengo dos vueltas, tengo dos vueltas en tu estadio, tengo dos vueltas olímpicas, en tu basura de estadio, en esa porquería, que está, en el centro de la victoria, tengo dos vueltas olímpicas, y señores, no es cierto, que ellos hayan tenido oportunidad, de dar la vuelta en nuestro estadio, solamente que nosotros, no teníamos uno, para que ellos den la vuelta, no es cierto, porque cuando ellos ganaron, ni siquiera ellos tenían un estadio, lo que sí es cierto, es que en el año 2002, tú no jugaste la vuelta en Matute, jugaste en el Manciche de Trujillo, y te gané esa definición, y si a ti te gusta gritar campeón, cuando ganas un clausura, cuando ganas una apertura, pues yo sí puedo decir, que tuve una tercera oportunidad, para dar la vuelta en Matute, tuve una tercera oportunidad, para dar una vuelta en Matute, y no lo hice, porque no jugaste en tu estadio, yo sí puedo decir eso, yo, con pruebas, en pantalla, refútamelo, refútamelo, y si me lo vas a refutar, refútamelo con pruebas, déjame todo lo que creas en los comentarios, estás totalmente de acuerdo, complacido con esta información, que te he brindado, repito, me he tirado todo el día de ayer, analizando campeonato por campeonato, a través de la historia del fútbol peruano, es un gran esfuerzo de mi parte, por recuperar toda esta información, toda esta información, es un gran esfuerzo de mi parte, así que señores, déjame en los comentarios tus pensamientos, estás tan alegre como yo, de desenmascarar, a los aliancistas, estás tan de acuerdo como yo, estás tan feliz como yo, en tirarse abajo, cada vez que te tiras abajo, sus mentiras, mentiras sobre las cuales, ellos quieren construir su historia, déjame en los comentarios, yo leo todos los comentarios, trato de contestarlos a todos, de igual manera, si conoces a Leo Butrón, si conoces a Waldir Sainz, hazle llegar este videito, porque me encanta, me encanta cuando se terminan metiendo la lengua, ya sabes dónde, me encanta, conmigo será en una próxima oportunidad, cuídate mucho, y dale un chau chau.